Allí mismo en esa oportunidad voy a presentar el plan que tenemos pensado desarrollar para el Bolsón, un plan de prensa que tiene objeto de revertir la imagen proyectada por los medios nacionales para toda la zona de la cordillera y el Bolsón no es ajeno a ello y seguramente tendrá un impacto importante. El objetivo fundamental es garantizarnos que el público de Chubut venga, nos visite y es un 40% según nuestra estadística del público que nos visita en esta época del año. Lo que queremos es recuperar su confianza en nuestro destino y en toda la comarca y a su vez generar una acción de promoción que seguramente el enlace o el elemento de atracción fuerte será el Cerro Perito Moreno.